Calcetines altos Suerte por miedo a que exista Esta vez no me asusta Seguirte la pista Invierno a la vista Invierno a la vista Invierno a la vista Invierno a la vista Llegó la conquista de los pies fríos Luces encendidas, botines calados Narices congeladas en abrazos inflados Por tu chaqueta y por la mía Por tu bufanda y por la mía Por tu chaqueta y por la mía Por tu bufanda y por la mía Ven, corre a mi paraguas 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 Ven, corre aquí a por aguas Ven, corre a parar aguas Ven, corre a mi paraguas, ven, corre aquí a por aguas Ven, corre a parar aguas Ven, corre a mi paraguas Ven, corre a mi paraguas Mira invierno a la vista, llegó la conquista De los pies fríos Mira invierno a la vista, llegó la conquista De los pies fríos Mira invierno a la vista, llegó la conquista De los pies fríos Mira invierno a la vista, llegó la conquista De los pies fríos Invierno a la vista Mira invierno a la vista Llegó la conquista de los pies fríos